¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los espacios? Ayer, ayer Jesús triunfante en un burrito humilde en el Domingo de Ramos, que significa que comienza esta Semana Santa. Yo iría, vamos a ver hermanitos queridos, a repasar las estaciones del Vía Crucis. Ojalá pudiéramos durante toda esta semana, muchas iglesias han estado el día viernes, pero ojalá todos los días en esta semana tengamos. Hay un librito que, chiquitito, ya aquí está. Hay chicos grandes, libros del Vía Crucis, lo que sea. Y ahí vamos repasando las estaciones. Y vemos la palabra de Dios aquí, un poco que nos ayuda en este momento de la primera estación, cuando a Él lo juzgan. Y dice, en Lucas 23, entonces empezaron a gritar todos a uno, mata a este y suelta a Barrabás. De nuevo Pilate intentó convencerlos de que debía soltar a Jesús, pero ellos gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez dijo, qué mal ha hecho este, no he encontrado nada en él que merezca la muerte. Por lo tanto, después de castigarlo, lo soltaré. Palabra de Dios. Aquí tenemos a este Herodes, hermanos queridos. Sabía que Jesús era justo, su señora le había dicho. Pero a Él no se atreve, hermano, no se atreve. Por miedo a quitarle su reino, que lo vayan a sacar de su puesto. Y trata por todos los medios. Y después, como no puede, se lava las manos. Así, ahí, lavándose, lavándose las manos, hermanos queridos. Tú y yo, ¿cuántas veces nos lavamos las manos? Miramos para el otro lado. Cuando hay alguien que nos necesita. No que vaya otro. No, sí. Hermano, no seamos Herodes. Sepamos hoy día, sobre todo, tan difícil defender al Señor. Defender su valor. Defender la vida. Defender los valores. Que hoy día están totalmente trastocados. Y nosotros nos dejamos llevar por el mundo. Nos dejamos llevar que sí, que todo el mundo lo hace. Ah, no, y bueno, esa persona amiga mía, ese pariente mío, bueno, es que tiene, sí, pues, tiene ellos, tienen algunas cosas que pueden ser. No, este otro no. No. Juntos a todos, hermano. Defender la vida desde su concepción. Y no hacernos ahí parte de los asesinatos. Sí, es un asesinato el matar a una persona. Es que la libertad hoy día, yo soy libre de hacer lo que quiero, claro, contigo, con tu cuerpo. Córtate una mano si quieres. Córtate, la es tuya. Pero el ser que llevas adentro no es tuyo. Entonces, tengamos eso en cuenta durante este tiempo. De que seamos capaces de defender la vida, de defender los valores del Señor. Él, en tres, cuatro días más, vamos a estar recordando que entregó la vida hasta la última gotita de sangre para que tú seas libre, para que tú seas feliz. Por lo tanto, hoy día, pidamosle al Señor, ayúdanos a ser consecuentes. Ayúdanos y dame la fortaleza y la fe y la sabiduría que necesitamos para poder defender tus valores y defender la vida. Que me digan las estrellas, cómo tengo que adorarte. Que me digan las montañas, los océanos y los valles. Que me digan los ángeles y los santos, donde esconden el secreto de su voz y de sus cantos. Yo quiero aprender a verte como ellos te ven, grande y poderoso, excelso y sublime, eternamente santo. Yo quiero aprender a verte como ellos te ven, grande y poderoso. Que me digan las estrellas, cómo tengo que adorarte. Que me digan las montañas, los océanos y los valles. Que me digan los ángeles y los santos, donde esconden el secreto de su voz y de sus cantos. Yo quiero aprender a verte como ellos te ven, grande y poderoso, excelso y sublime, eternamente santo. Yo quiero aprender a verte como ellos te ven, grande y poderoso. Yo quiero aprender a verte como ellos te ven, grande y poderoso, excelso y sublime, eternamente santo. Yo quiero aprender a verte como ellos te ven, grande y poderoso, excelso y sublime, eternamente santo.